Faltaría aprobar los protocolos de camping para poder ya anunciar que formalmente que se puede pernoctar en el parque. Si eso no ocurre antes del 19, bueno, para el 19 ya estaría todo en condiciones como para que la gente pueda acampar en el parque, siempre hablando de los campings organizados y los agrestes. En principio, los campings libres no van a estar habilitados, esa va a ser una cuarta fase del parque, que nos explicaba ayer el intendente, porque justamente es muy complicado el tema del control. Entonces, entienden ellos que es muy difícil de controlar ese pernocte al ser libre y en esta situación que tienen menos personal y con personal de riesgo es muy complicado controlarlo. Se lo solicitamos igual porque entendemos que hay mucha gente que no puede pagar una estadía en alguno de los campings organizados, entonces hay mucha gente que usa esos espacios. Pero bueno, la respuesta de ellos fue esa, que es complicado en esta situación, pero no lo descartan en una cuarta fase. ¿Qué balance tienen? ¿Está haciendo mucha gente el camping de los maitenes? Sí, en realidad a todos lados. Nos contaban ayer en el parque que están sorprendidos justamente por la cantidad de movimiento que hay de forma temprana. Este movimiento arranca normalmente en diciembre y ya hace un mes que están con muchísimo movimiento. Nos está acompañando el clima muy bien, entonces los fines de semana hay mucho traslado. Así que bueno, sorprendidos. Entendemos que esta va a ser una muy buena temporada porque no solamente va a ir la gente local, sino la gente que venga a partir de diciembre. Entonces bueno, ellos también están preparados y ajustando sus protocolos como para que esté todo lo más normal posible. No, no, no.